Hola amigos, hoy quería compartirles un artículo que salió publicado en la revista Biomas Unidos por la Naturaleza y se las voy a dejar en la parte de abajo para que ustedes puedan leerla completamente. Este artículo se llama Los mares del sur y sus grandes predadores del pasado y fue escrito por Federico Agnolín y Sergio Bogan. Durante gran parte del mioceno, América del sur se mantenía aislada del resto de los continentes. La cordillera de los Andes continuaba subiendo y el clima a nivel global fluctuó por lo menos dos veces, pasando por periodos de enfriamiento seguidos de grandes pulsos cálidos. Los enormes dinosaurios se habían extinguido hace más de 40 millones de años, dejando lugar a la evolución y diversificación de miles de nuevos linajes de vertebrados. Ya hacía tiempo que en gran parte del planeta los mamíferos eran uno de los grupos más exitosos, pero es durante el mioceno en que se diversifican y cobran una espectacular importancia, formas gigantes tanto en tierra firme como en los mares. Una sumatoria de factores incluyendo una elevada concentración de oxígeno atmosférico y altas temperaturas, también la abundancia de alimentos, fueran las condiciones que seguramente propiciaron el gigantismo, no solamente en mamíferos, sino también en aves y en varios grupos de peces. Hace 20 millones de años, el aspecto de Argentina era bastante diferente al de hoy en día. El territorio estaba cubierto por extensas planicies, con pastizales y grandes bosques secos, y el mar había transgredido sus límites habituales e inundaba gran parte del territorio. Estas incursiones marinas ocurrieron por lo menos en dos momentos diferentes que coincidieron con dos pulsos cálidos globales que derritieron gran parte de los hielos polares, al comienzo y al final del mioceno. El océano Atlántico había penetrado en gran parte de la Mesopotamia y la llanura hachaqueña, incluso sobrepasando Paraguay. En lo que hoy son las mesetas áridas, en la provincia de Río Negro, un mar, que en ese momento era más tropical, cubría el norte de la Patagonia. A medida que las aguas avanzaban, se encontraban con una topografía heterogénea, que resultaba en un mar geográficamente extenso, con muchos ambientes litorales de baja profundidad, abundantes bahías, archipiélagos y lagunas marinas. Estos ambientes litorales protegidos fueron muy productivos para el desarrollo de la fauna marina y lo que alguna vez fue suelo terrestre, se llenó de corales, esponjas, moluscos y todo tipo de peces, cuyos restos fósiles se pueden encontrar todavía en abundancia en varios sectores de la Argentina. Estos mares eran frecuentados por todo tipo de mamíferos marinos, como focas, lobos marinos, delfines y ballenas. Entre estas últimas eran especialmente abundantes las manadas de las pequeñas ballenas extintas, conocidas como cetotéridos, cuyo tamaño promedio rondaba entre 4 y 5 metros de longitud. En aquellos antiguos mares, los cetotéridos no nadaban solos. Enormes tiburones predadores eran frecuentes y sabemos que estas ballenas formaban parte de su dieta. Sin embargo, los más espectaculares de los grandes depredadores eran los parientes de los cachalotes actuales, bien conocidos por Moby Dick, la ballena de la novela que en el siglo XIX ganó fama por destruir a todos los balleneros que intentaron darle muerte. Los cachalotes son los únicos representantes de un grupo que se originó hace 40 millones de años y alcanzó su máxima diversidad durante el mioceno. Una de las formas extintas más impresionantes es la especie conocida como Liviatan melviliei. Liviatan se diferencia de los cachalotes vivientes por tener enormes dientes funcionales, tanto en mandíbulas como en maxilares, como las orcas o los delfines, mientras que los cachalotes vivientes tienen los dientes restringidos a su mandíbula inferior, lo que seguramente se relaciona con una dieta especializada compuesta mayormente de calamares y otros moluscos marinos. En contraposición, Liviatan era un macro depredador que consumía animales de gran tamaño, especialmente ballenas y delfines. Hasta hace poco tiempo, Liviatan era solamente conocido como fósil en las costas de Perú y de Chile. Su cráneo medía más de 3 metros de longitud y estaba armado con unos 40 dientes, de unos 12 centímetros de diámetro y 36 de largo. Su cuerpo, según los cálculos, superaba los 17 metros de longitud. Liviatan tenía enormes y fuertes dientes con los que atrapaba a sus presas. De hecho, son los dientes de mayor tamaño conocidos para un vertebrado depredador. En su descripción original, los investigadores lo caracterizaron como la mordida más grande jamás encontrada en un mamífero. Pero no solamente contaba con dientes de gran tamaño. Las mandíbulas de Liviatan eran fuertes. Su fosa temporal era bastante más grande y profunda que en los cachalotes actuales, lo que muestra el anclaje de poderosos músculos que accionaban la mandíbula inferior. Liviatan y sus parientes extintos, los macroraptores, se habían registrado hasta la fecha únicamente en el hemisferio norte, en Perú y en Chile. Recientemente se encontraron dientes enormes en los lechos marinos de la provincia de Río Negro, que presentan gran afinidad con los dientes de Liviatan. Estos dientes fueron encontrados en un yacimiento, el Bajo del Hualicho, de donde vienen fósiles marinos de todo tipo. Los dientes descubiertos no se encontraban completos, pero la parte preservada tenía una altura de 18 centímetros y un ancho de 7. Si bien estos restos son pocos, son bastantes como para saber que existieron cachalotes macroraptores como Liviatan en los mares patagónicos de aquel entonces. Los tiburones, igual que las rayas y las quimeras, son peces que tienen un esqueleto cartilaginoso. Los fósiles más antiguos de estos peces provienen del devónico, más de 400 millones de años atrás. Son 160 millones de años más antiguos que los primeros dinosaurios. Desde hace unos 250 millones de años, los tiburones son los grandes depredadores marinos. Entre ellos, los tiburones modernos, del orden de los lamniformes, se caracterizan por dientes muy grandes, de contorno triangular y márgenes afilados. Los primeros representantes de este grupo predaban sobre grandes peces y reptiles marinos en el Cretácico. Sin embargo, su mayor expresión ocurrirá justamente hace unos 20 millones de años durante el Mioceno. En este periodo, las ballenas, las focas y los lobos marinos amplían su abundancia y diversidad. La gran presencia de este tipo de mamíferos marinos fue posiblemente una de las razones por las cuales dos familias de grandes lamniformes proliferaron como mega depredadores en el Mioceno y desarrollaron progresivamente un tamaño cada vez mayor, como los tiburones lámnidos y los otodóntidos. El esqueleto de los tiburones es de cartílago y poco calcificado, por lo que su potencial de fosilización es muy bajo. Por otro lado, los dientes de los tiburones están compuestos por distintos tejidos muy compactos, como la dentina y el esmalte, lo que los hace muy resistentes. Además, están dispuestos en varias filas, por lo que son muy numerosos y se pierden durante toda la vida, ya que crecen nuevos dientes de forma constante y estos empujan a los de las filas externas para promover un recambio, lo que implica que durante la vida de un solo tiburón puede reemplazar cientos o miles de dientes. Estas particularidades permiten explicar la gran abundancia de dientes fósiles de tiburones a lo largo de todo el mundo. Uno de los mega predadores más abundantes del Mioceno es Cosmopolitodus, una de las formas más típicas de la familia de los lámnidos, cuyos dientes de contorno triangular y bordes filosos son muy frecuentes a lo largo de los yacimientos de la Patagonia. Antiguamente se creía que Cosmopolitodus era la forma ancestral que daba origen a los gigantescos carcharocles y estos a su vez serían los antepasados del actual tiburón blanco. Sin embargo, hoy en día prevalece la idea de que Megalodon y las formas afines constituyen un personaje independiente dentro de la familia extinta de los otodóntidos. El Megalodon tiene dientes muy modificados, de corona gruesa y pesada, con márgenes fuertemente denticulados como los de un cerrucho. Una mandíbula completa de Megalodon tenía unos 276 dientes dispuestos en cinco hileras. Se han registrado dientes de hasta 18 centímetros de altura. El mayor diente conocido para un tiburón blanco alcanza apenas 5 centímetros y medio. Estos dientes tenían gran porte y robustez, lo que les confiere un aspecto único inconfundible con cualquier otro tiburón. Sus dientes resistentes y su amplia distribución geográfica hacen que el Megalodon sea una de las especies de tiburones fósiles mejor conocidas. Debido a que solamente se preservaron dientes y algunos centros vertebrales, los investigadores todavía no concuerdan sobre cuál es la talla total del animal, pero las estimaciones rondan entre 15 y 18 metros de longitud. Son muy frecuentes los hallazgos de restos fósiles de ballenas con grandes marcas de mordidas inconfundibles hechas por dientes de Megalodon. Sobre la base de marcas de dientes en restos fósiles y su frecuencia en determinadas regiones, los investigadores concluyeron que los jóvenes Megalodon cazarían comúnmente peces, tortugas marinas, manatíes y pequeños cetáceos, mientras que los adultos se alimentaban únicamente de cetáceos. Megalodon cuenta con registros dispersos a lo largo del globo, incluyendo Europa, África, América del Norte, Central y del Sur, Antillas, Nueva Zelanda, Australia, la India e incluso la fosa de las Marianas en el Pacífico. Hace aproximadamente 3,5 millones de años, el cierre definitivo del Istmo de Panamá en Centroamérica cambió profundamente la circulación oceánica a nivel global. Este cambio resultó en una importante glaciación en América del Norte, que más tarde sumó al enfriamiento de todo el planeta. Este descenso de la temperatura se reflejó también en una notable expansión de los glaciares. Esto fue poco favorable no sólo para los cachalotes macroraptores y para los enormes tiburones megadepredadores, sino también para sus presas predilectas, los cetotéridos. Estas ballenas desaparecieron hace unos 2,5 a 2 millones de años y junto con ellos los grandes depredadores como el Megalodon, que probablemente no pudieron sobrevivir a la falta de presas y a los mares cada vez más fríos. Con su extinción, el nicho ocupado previamente por estos depredadores quedó disponible. Sin competencia, las orcas adquirieron la distribución global que tienen hoy en día. Bueno amigos, espero que les haya gustado este artículo publicado en la revista Biomas, que como les dije anteriormente, les voy a dejar en la parte de abajo. Si les gustó el video de hoy, los vuelvo a encontrar muy prontito. Cuídense mucho.